Hemos recorrido todo el túnel de la vía de acceso a la cancha principal del equipo visitante. Esta será la imagen que entrarán los jugadores peruanos segundos antes de salir a la cancha. Vamos a conocer la cancha en exclusiva para Panamericana Televisión. En exclusiva, la primera imagen del gramado del estadio Hernando Siles de la Paz, en exclusiva para Panamericana Televisión. Un gras como siempre, muy cortito, muy cortito es el gras del Hernando Siles. Es un pasto muy parecido al del Garcilaso de la Vega del Cusco. Se están haciendo los últimos trabajos. Todavía faltan unos días para el compromiso, pero ya el personal que mantiene la cancha en perfectas condiciones está haciendo el marcado. El marcado con la línea de cal de todo el perímetro de la cancha. Es una cancha bastante grande, bastante ancha. Obviamente en la altura va de 3.500 metros en esta parte de La Paz. La intención de Bolivia será que la pelota corra muy rápido y asfixiar al elenco nacional. Bien, en exclusiva, el primer medio peruano presente aquí en el interior del estadio Hernando Siles en La Paz. Panamericana Televisión, como siempre, trayendo las imágenes para todo el país de lo que pasa junto a la selección peruana en las buenas y en las malas.